Otro de los grandes centros de vacunación contra COVID-19 aquí en Pérez Celedón está en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo, un espacio amplio para seguridad de las personas que llegan a colocarse la vacuna contra el coronavirus. Los vecinos de esta zona aplauden esta oportunidad. Sí, es muy bueno porque así vienen de varios sectores y entonces se preparan mejor, digamos, a la gente y por supuesto, ¿cómo le explico? Es positivo, sí, lógico. Para mí es lo mejor que hicieron porque yo desde que me pusieron la primera quise brincar como una niña de alegría porque ya habían llegado las vacunas porque como a mí no me agarró ni gripe durante ese tiempo, entonces ahora me vacunaron y me sentí muy bien en la primera y ahorita me siento muy bien. Entonces yo digo que fue lo mejor que ha hecho Dios mandar esa medicina, la vacuna. De muy bueno, sinceramente muy bien porque, bueno, yo acompaño a mi mamá y para mí es excelente que hayan abierto esto aquí y que hayan vacunado, están vacunando más rápido y todo, muy buena, me parece muy bien. Perfectísimo, más campo, más todo y muy agradecida porque esto merece, no es que con esto vamos a decir que ya nos vacunamos y podemos hacer lo que les da la gana, no, tenemos que seguirnos cuidando igual y yo les invito a todas las que estén dudosas que vengan, esto no, esto es un poquito para seguir viviendo. Ay, ay, sí, gracias a Dios que sí, espero en Dios que sí y que me vaya bien en esto. La reacción de las personas de este sector en Pérez Celedón es muy positiva según los encargados de la Caja Costarricense de Seguro Social. La respuesta ha sido muy importante, la gente muy puntual, hoy estamos aplicando segundas dosis y además estamos aplicando primeras dosis, las personas que están hoy aquí es porque están citadas, igual trajimos una dosis extra pero ya la gente está llegando, entonces las estamos anotando, como vienen a preguntar, las anotamos y las vacunamos de una vez. El espacio amplio que brindan las instalaciones del CTP de General Viejo es otro de los aspectos que destacan. Es lo mejor porque además de que podemos evitar contagios, en algunos casos la gente viene con acompañantes, entonces más bien eso nos sirve porque el acompañante puede inclusive entrar y quedarse larguito y hay campo aquí para que todos estemos cómodos. La vacunación contra el COVID-19 avanza aquí en Pérez Celedón. La vacunación contra el COVID-19 avanza aquí en Pérez Celedón. La vacunación contra el COVID-19 avanza aquí en Pérez Celedón. La vacunación contra el COVID-19 avanza aquí en Pérez Celedón.